Pues aquí estamos en el primer collado de la Cresta de la Munia, aquí estamos bajando los tubos que nunca me acuerdo el nombre, Yervat, Yervat, Yervat... Yervat, Yervat... Aquí estamos en la cimera del primer collado de la J. Aquí estamos en la pinta del Jay, con Jonathan y Milla, de los 22 metros, que es el primer collado de la J. Aquí estamos en la cimera del Colosco, que... ...yervat, y... Pues aquí estamos con Jonathan y Miriam, vamos a subir el Sierra Morena, que es el punto distinto de la ruta de hoy, que sube por aquí, han puesto una cuerda que no conocíamos de su existencia y que agradecemos. Vamos a subir el alquiler, el punto duro ya no se ha fallado, no se ha fallado, no se ha fallado. No, yo me espero, a ver, 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 Aprovecharemos que tiene nudos y nos entraremos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Voy tirando? Sí. Venga, pues para arriba. La parte complicada, en teoría, ya la hemos pasado. ¡Chicos! ¡Esto ya está! Bueno, ya está el Sierra Morena. No aún nos queda un buen trozo de... Bueno, pues ya hemos subido el punto complicado del día, Sierra Morena. Ahora ya estamos aquí ya en la cima. Pues aquí estamos en la cima de la pequeña muñeca. Ya el último pico que nos queda. Acabamos de hacer ya el último pico de la cresta. Ya hemos tocado bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!